Muy buenas tardes, ya hemos tenido la ocasión de tener pláticas con la doctora Huerta y muy interesante, es una apasionada a la hora de dar sus pláticas y además sabe mucho de vacunas, ha estado también en las de Gardasil, López, ¡ay qué quemada! De BPH, entonces ahora las controversias, mitos, realidades con la vacuna de la influenza, ella es imparcial en este tema y nos da sus puntos de vista, maestra en ciencias y además infectóloga, muchísimas gracias doctora y les dejo la palabra. Bueno, muy buenas tardes, soy infectóloga pediatra y actualmente soy gerente médico de vacunas de GlaxoSmithKline de adolescentes y adultos, pero bueno, mi trayectoria previa, fui adjunto de los servicios de infectología pediátrica en el Hospital de Pediatría Siglo XXI, donde conocí a mi maestra Lucía Álvarez, que me heredó después la clínica de tuberculosis, me hice tuberculóloga gracias a ella y bueno, ya después cambié un poco de VIH y actualmente estoy en vacunas. Entonces, vamos a hablar de los mitos y realidades sobre las vacunas en general y voy a tocar particularidades que impactan en la vacunación de influenza. Es importante entender de dónde salen cada uno de estos mitos. La vacuna de influenza tiene además dos, tres mitos agregados al resto de la vacunación, que los vamos a platicar. Y bueno, como situación importante, la vacunación está dentro de las diez maravillas tecnológicas del mundo, no científicas, no médicas, me refiero, es la séptima maravilla tecnológica del mundo, donde está incluida la máquina de vapor, donde está incluida la rueda, las vacunas son la séptima maravilla, porque es una de las medidas más exitosas para reducir mortalidad. Si comparamos con moléculas muy exitosas en tratamientos médicos, por ejemplo, fiebre reumática, enfermedad hipertensiva, úlcera gástrica, enfermedad isquémica, todas estas enfermedades tienen moléculas muy exitosas para prevenir la muerte de estas enfermedades, pero las vacunas es la medida más exitosa para prevenir la mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunación. Ha logrado disminuir, en general, el 97% de la mortalidad asociada a estas enfermedades, a diferencia de todos los tratamientos. ¿Y por qué entonces es tan controvertido ponerse una vacuna? Entonces, haciendo más o menos una analogía, de todos los papás nos encantaría que no existieran los accidentes de autos, en los adolescentes principalmente, provocan grandes preocupaciones a los padres, no se pueden predecir, tienen consecuencias de por vida, producen altos costos personales y familiares, producen grandes costos sociales, causan discapacidades e incluso la muerte. Y lo podemos extrapolar prácticamente para todas las enfermedades prevenibles por vacunación, cada una de estas definiciones que tienen que ver con los accidentes de autos. Nos gustaría tener la manera de prevenir los accidentes de autos. Bueno, sí, claramente creo que a todos nos gustaría no tener un accidente de auto para prevenir todas estas complicaciones. No hay manera simple de prevenirlo, ¿no? Tenemos varias situaciones que tenemos que hacer, no pasar el límite de velocidad, traer el cinturón de seguridad, no rebasar por el lado donde no tiene que ser, pero realmente ninguna es tan impactante como la vacuna, haciendo la analogía con el caso de meningitis, ya sea neumococo o meningococo, donde sí puede realmente impactar en el desenlace de las enfermedades. Solamente el agua potable se compara con el impacto que tiene la vacunación. Estas son tres millones de muertes anuales prevenidas. Ahorita llevamos más de 700 mil millones de muertes prevenidas desde la primera vacuna. El beneficio de las vacunas en los países de bajos ingresos es prácticamente más de 150 billones de dólares desde los siguientes 10 años, todo lo que se van a ahorrar. Disminuye 750 mil discapacidades y gana aproximadamente 440 mil dólares de la inversión para la vacuna. Se ganan 440 mil veces más de lo que invertí en la vacunación al final de la vacunación. Entonces, si vemos más o menos cómo ha cambiado la expectativa de vida en el mundo y vemos 3 millones de años desde que está Lucy en la Tierra, esta línea de vida donde tenemos el primer ser humano, por llamarlo de alguna manera, la expectativa de vida no se modifica de los 30 años hasta 1970, pero a partir de 1990, que es la primera vacunación rabia y viruela, es donde tenemos un incremento en la expectativa de vida de 30 años a 70, 90, y en algunos países de primer mundo incluso más. Entonces, a partir de 1990, se han ganado, de estos 55 años de vida ganada, el 35 de ellos son a partir del inicio de la vacunación. Entonces, es así de importante esta medida. Podemos ver en dos diferentes siglos cómo era la mortalidad previa a la vacunación, prácticamente la mayoría son enfermedades prevenibles por vacunación y cómo se ha cambiado esta información gracias a las inmunizaciones y algunas otras cosas asociadas como el agua limpia, ¿no? El agua limpia nos gana un poquito las inmunizaciones, pero básicamente es el impacto. ¿Por qué surgen tantos mitos alrededor de la vacunación? Porque estoy poniendo un biológico en una persona sana. Claramente, si yo estoy sano y recibo un biológico, lo menos que quiero es que ese biológico me produzca una enfermedad. Entonces, tienen cero tolerancia para efectos adversos. Claramente, si yo estoy llevando a mi hijo, yo estoy yendo a vacunarme o estoy llevando a mis abuelos o a la embarazada, lo que menos quiero es que haya una consecuencia de algo que estoy tratando de prevenir. Entonces, esto claramente impacta en cómo se ve todos los sucesos relacionados temporalmente a la vacunación. Se vacuna un alto número de personas. Entonces, claramente, si yo estoy vacunando a mil adolescentes, claramente voy a tener efectos asociados temporalmente a la vacunación, únicamente por el alto número de personas que estoy vacunando, no porque haya una asociación causal. Pero esto pasa y vamos a platicarlo. Actúan en individuos y poblaciones. Hay una aceptación mínima de efectos adversos. En tratamientos, bueno, finalmente, si yo tengo una enfermedad reumatológica, me van a dar un biológico que me produzca náuseas o incluso que me produzca diarrea, mientras me quita el dolor articular que no me deja moverme, puedo tolerarlo. Entonces, soy mucho más tolerante a los efectos adversos que a lo mejor son menos impactantes en mi calidad de vida de lo que es la enfermedad. Entonces, estoy más dispuesto a aceptar los efectos adversos. Pero las vacunas, si hacemos un comparativo con el medicamento que menos efectos adversos podría tener, este meme que dicen que los del IMSS nada más recetamos paracetamol, bueno, las vacunas tienen menos efectos adversos que el paracetamol. Entonces, si hablamos en un global de prescripciones. Entonces, bueno, ¿por qué las vacunas provocan tanta alarma? Ahorita tengo una sobrina de año y medio, que le acabo de poner la segunda dosis de influenza y le tocaba pentavalente. La neumococo se le adelantó un poquito su otro pediatra. Bueno, el que lloraba es el papá. O sea, yo les pongo su hembla, estoy platicando, tengo una abejita que vibra para que no le duela, entonces está el hembla, la abejita, etcétera. Bueno, el papá, mi hermano, pobrecita, no, es que mira como llora. O sea, el papá estaba exactamente como está esta foto, mientras la niña claramente no había mayor problema hasta que empezó el producto a pasar. Ahí sí duele, pues el hembla le quita el pícate, pero el producto. Tienen un perfil de seguridad aceptable, aún así existe preocupación. Y ahorita vamos a ver el porqué de esta preocupación. Se ven como antinaturales. La cobertura mediática incrementa muchísimo. No sé si hace poco vieron una publicación en la revista Chilango acerca de unos videos de la vacunación de VPH. Y bueno, Chilango llega a mucha gente en la población, entonces generó mucha alarma. Entonces, si yo tengo un medio antivacunas que tiene mucho poder, claramente impacta mucho más en la sociedad y actualmente con las redes sociales, es algo que no nos está ayudando. Entonces, y además, si yo no tengo sector público, privado, médicos, no tenemos claro esta información de seguridad, porque incluso hay gente dentro de medicina que no cree en la vacunación de VPH, o que cree que los efectos de la vacunación de VPH pueden causar la muerte. Entonces, toda esta desinformación, incluso dentro del gremio médico, pues hace que los mitos se perpetúen porque no sabemos limitarlos. Entonces, las vacunas son de hecho extraordinarias. Ya platicamos el impacto que tienen en el sector salud. Entonces, dicen, bueno, son muchas vacunas. O sea, los mamás le vas a poner demasiados piquetes. Creen que no están bien probadas. Tienen muchos efectos adversos impredecibles. Son un gasto de fondos públicos y causan enfermedades. Estos son los mitos en general de la vacunación. Sí son muchas. Vamos a ver cuánto puede un sistema inmunológico sano permitir de antígenos en una sola aplicación. No están bien probadas. Bueno, la mayoría tienen más de 30 años desde la fase 1 hasta la fase 4. Tienen más de 30 años desde que se prueba el concepto, desde que se ve la posibilidad de hacer la vacuna, desde que epidemiológicamente tenemos la necesidad a que sale a la venta o que se mete en una cartilla de vacunación. Son aproximadamente 30 años de evolución de las vacunas. Claramente están muy bien probadas. ¿Tienen efectos adversos impredecibles? No. Los efectos adversos que claramente están asociados a la vacunación los conocemos, principalmente vacunas de virus vivos. Sabemos que en una semana pueden tener una enfermedad like de la vacuna. Sabemos que duelen. Sabemos que la de células completas causa irritabilidad. Tenemos muy claro cuáles son los efectos adversos que sabemos que pueden pasar. Son un gasto de fondos públicos. Ya vimos todo lo que realmente nos ahorramos únicamente por vacunar a la población. Y no causan enfermedades. Realmente no hay ninguna vacuna que te cause una enfermedad. Ponerse más de una vacuna, dentro del primer mito puede sobrecargar el sistema inmunológico. Miren la vacuna. Como les decía, en 1990 tenemos la primera vacuna de viruela. Solamente esa vacuna tenía 200 proteínas. En ese momento nada más había una sola vacuna y ponían 200 proteínas. Después tenemos viruela, difteria y pertussis celular. Pertussis celular tiene más de 3.000 antígenos. Poner la célula completa son 3.000 antígenos. Entonces, para 1960, que ya teníamos estos productos, tenemos 3.217 antígenos durante la vacunación. Una vez que se hace a celular, de 3.000 bajan a 2 o 5, dependiendo la vacuna que yo escoja, dependiendo de qué marca escoja, pero ya tenemos muchísimas más. Entonces, incluso en el 2.000, con todas las proteínas que tenemos ahorita en la cartilla de vacunación, son menos que una sola dosis de viruela. Entonces, claramente no estamos poniendo mucho más antígenos ni estamos retando más al sistema inmune que lo que se ha retado a lo largo de los años con un solo producto, con dos o con tres. Y ahora tenemos todos estos antígenos. Pero, ¿cuánto puede el sistema inmunológico permitir? El sistema inmune de cada niño es eficiente para montar una respuesta inmunológica para más de 10.000 antígenos en una sola aplicación. Por eso, si cumplió seis meses en temporada de influenza y le toca la tercera dosis de Rotatec, influenza, la primera dosis de influenza, neumococo, pentavalente, se puede ir con los tres piquetes, aparte hepatitis B, si no tengo hexavalente, aparte hepatitis B, se puede ir con los tres, cuatro piquetes y tomado y va a montar una buena respuesta inmunológica. ¿Vacunarse tiene efectos secundarios a largo plazo y puede causar la muerte? Como ya vimos, tienen un desarrollo de investigación extensa que puede ir hasta 30 años y en todos ellos, desde la fase 1 hasta la fase 4, está incluido seguridad. O sea, realmente, una vez que está en fase 4, que significa ya comercializándose y ver cómo afecta a una población, tenemos datos de seguridad muy importantes para saber que tiene un perfil de seguridad adecuado. Aquí vemos, por ejemplo, las enfermedades que previenen, la condición convulsiones en niños afectados después de padecer sarampión, uno en 200, en los de la vacuna, uno en mil. O sea, claramente puede estar asociada la vacuna porque es un virus vivo, pero si me da la enfermedad, es uno en 200, si me pongo la vacuna, es uno en mil, meningitis o encefalitis, uno en 200, menos de uno en un millón de dosis aplicadas. Entonces, si hacemos la comparación de riesgo-beneficio de la vacunación, claramente una vacuna de virus vivos va a tener ciertos efectos adversos, pero para nada van a estar comparados con la enfermedad que lo produce. Panencefalitis esclerosante, uno en ocho mil, cero para las vacunas actuales de sarampión, y la muerte, uno en dos mil quinientos, cero para las vacunas de sarampión. Entonces, claramente no producen enfermedades. Claramente, si yo soy una persona sana, me pongo la vacuna y me da una panencefalitis esclerosante, pues para la mamá esa vacuna va a ser el diablo. No, claramente, si tiene ese efecto adverso para esa una persona en un millón, claramente para esa persona esa vacuna va a ser el diablo. Pero si lo comparamos, realmente la enfermedad o los efectos adversos de la vacunación, ¿cómo vamos a ver ahorita la vacuna de influenza, la eficacia de esta temporada? Hay mucha gente que se quejó. Me puse la vacuna y me enfermé y no sabes la gripa que me dio y la bronquitis y no podía salir. Yo la verdad lo que les contesto es, imagínate si no te lo hubieras puesto. ¿Estaría platicando contigo? No, o sea, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, si una enfermedad es eliminada en el país, no es necesaria la vacuna. Dentro de las vacunas, tenemos erradicación de viruela. Viruela tenía todas las características para poder ser eliminada, que son principalmente no tener reservorios, o sea, no compartir el virus con ningún otro animal que no podamos vacunar masivamente. Viruela no tiene reservorios fuera del humano. Y la más importante, bueno, y otra de las más importantes, es no tener pródromos que infecten a la población. Viruela, en el momento que sale la primera lesión, es el momento que empiezo a infectar. Y entonces, de ahí la cuarentena. Bueno, la cuarentena, el concepto de cuarentena viene desde la peste, pero viruela, lo que pasaba es, bueno, tienes esa lesión, te vas a cuarentena hasta que se te quiten las lesiones. Entonces, no tengo pródromos que parecen gripas y estoy infectando y no tengo reservorios. Entonces, puedo erradicar la enfermedad. En el momento que yo erradico, puedo dejar de vacunar. Viruela no existe ahorita más que como arma biológica en el CDC. Nada más. O sea, no hay viruela en el mundo, en ninguna parte del mundo, porque está erradicada. Entonces, sí, dejo de vacunar porque ya no necesito. Todas las demás, en México tenemos sarampión eliminado. El sarampión en México está eliminado desde 1996. fue el último caso autóctono en México. Pero en el momento que yo baje coberturas vacunales con estos 400 casos más por mes en Europa de sarampión, en ese momento puedo tener brotes en México si no tengo una cobertura arriba del 85%. Sí lo tengo eliminado en México, pero no está erradicado del mundo. Entonces, tengo que seguir vacunando porque no lo voy a erradicar nunca. ¿Por qué? Porque sarampión me enfermo, me da una gripita que voy ahí tosiéndole a todo mundo e infectando a todos los vulnerables y después sé que tengo sarampión. Lo mismo pasa con viruel, varicela, lo mismo pasa con polio, lo mismo pasa con todas las demás enfermedades y, por ejemplo, influenza, pues la compartimos con ballenas, con patos, con pollos, con… Entonces, tenemos reservorios, entonces, no se van a erradicar. Entonces, mientras no se erradiquen, yo tengo que tener coberturas de vacunación elevadas para poder tenerla eliminada en un lugar. Por ejemplo, en México, ya les dije sarampión y en América se está eliminada tétanos, polio y tétanos neonatal en las Américas. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo eran antes los números de las vacunas, ¿no? Cómo era la tosferina antes de que empezaran la vacunación, cómo ha disminuido después de la vacunación. Entonces, tenemos números arriba del 90% en todas las enfermedades prevenibles por vacunación, pero no son enfermedades eliminadas. Entonces, en el momento que disminuyan las coberturas, estos números vuelven a pasar. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con pertusis? He tenido desabasto dos años del antígeno de pertusis y entonces tengo más casos de lo que mi canal endémico me permite. Entonces, si no tengo una cobertura adecuada en los niños, entonces tengo que mejorar la cobertura en adolescentes y adultos para que mis niños no se enfermen mientras no tengo el producto para ellos, para seguir en estos porcentajes. ¿Qué es lo que pasaba antes de la era de vacunación? Realmente, yo tenía en mi Whats, en la foto del Whats, una tumba de una familia en donde había 15 personas que tenían menos de 5 años con los mismos apellidos y diferentes nombres. Entonces, mi mamá me decía quita eso, se ve horrible. Yo no. O sea, esto es la era pre vacunación. Eran 15 hermanos muertos antes de los 5 años en la era pre vacunación porque llegar a los 5 años era realmente un milagro de todas las enfermedades que tenían que sobrepasar durante ese tiempo de vida. Entonces, actualmente ya no platicamos eso. O sea, realmente los niños tienen un esquema de vacunación. ¿Qué pasa con la gripa? ¿Qué pasa con la sinónimo de influenza? Difícilmente, yo cuando fue la pandemia de influenza estaba en el hospital de pediatría de siglo XXI, infectóloga pediatra y en ese momento resulta que ningún otro especialista ni los de urgencias sabían diagnosticar a una gripa más que los infectólogos. Entonces, llegaba a una enfermedad tipo influenza y háblale al infectólogo porque yo no lo voy a ver. Entonces, decíamos guardia sabe. Yo en ese momento estaba amamantando. Si se acuerdan, las que estaban, las embarazadas y las que estaban amamantando no tenían que ir a trabajar a los hospitales, pero yo sí porque era infectólogo. Entonces, llegaba a mi casa y me echaba en la isola así para, ¿no? Mi N95 para amamantar a mi hija porque realmente no sabíamos qué es lo que puede pasar, ¿no? ¿Qué pasa con la gripa? O sea, pueden ser temporadas tan leves, ahorita vamos a hablar un poquitito de esta temporada porque ya les dieron una plática muy amplia, pero si ponemos en perspectiva, este año cumplimos 100 años de la pandemia más mortífera de la historia de la medicina. ¿No? En 1918 la gripe española mató, nada más para ponerlos en perspectiva, más que todos los soldados de Primera y Segunda Guerra Mundial juntos, más que todos los que mató en un siglo la peste negra y más de todos los muertos que van de la pandemia de VIH. Así fue en un solo año, ¿no? Entonces, si ustedes leen la historia, empezó en Estados Unidos, parece ser que empezó en Estados Unidos y empezó en agosto, empezó en agosto del 2018 y algunos casos no se morían, había muchos casos pero no se morían y de repente empiezan a bajar, se empiezan a ir los soldados a Europa porque estaban en guerra, se van los soldados gringos a Europa y hasta que se enferma el rey español, lo mencionan como sí hay muchos casos, se llama Española porque en ese momento España no estaba en guerra y era de los pocos países que tenía prensa libre. Entonces, cuando se enferma el rey, salen con, hay muchos casos de influenza en el mundo y el rey está enfermo, entonces es la gripe española. Ya que llegan a Europa, empieza la virulencia completamente diferente de agosto a octubre, que según esto había disminuido y en octubre empiezan a morirse todos, o sea, se murió el 5% de la población mundial, entonces muchísima gente, se murió más de un millón de personas, se murió muchísima gente y hubo incluso poblados en Alaska en donde se murieron todos porque no había quien ayudara a la gente y además hay muchos reportes en donde había niños huérfanos porque nadie se quería hacer cargo de ellos, entonces, a diferencia de todos los desastres naturales que la gente se junta y vamos a ayudar, bueno, aquí nadie quería ayudar, entonces realmente fue muy mortífera y con este reporte donde lo leí, le preguntaban ahorita al director de la CDC que no lo deja dormir y él contestó realmente mi mayor pesadilla es que se comporte la temporada de influenza como se puede comportar todos los años, igual de mortífera que en 1918, porque no vas a saber hasta que pasa, tú no sabes cómo va a venir la virulencia de la cepa hasta que la cepa está matando gente, entonces que si la vacuna me va a ayudar o no, ahorita lo vamos a ver, no es una simple gripa, el año pasado el 26% de las muertes pediátricas fue en adolescentes, que es una población que no estamos educados para vacunar incluso los pediatras, porque las coberturas de vacunación en México en adolescentes es del 40%, incluso los pediatras no nos acordamos de vacunar a los adolescentes y esos fueron los 26% de muertes infantiles el año pasado, este año la eficacia de la vacuna en la población de uno a nueve años es la más baja de todas y es una población ahorita van 86 muertes infantiles en Estados Unidos y ese número está muy por arriba de sus canales endémicos, realmente están asustados y no sabes hasta qué pasa, entonces no es una simple gripa, puede matar a muchísimas personas, todos los años mata por lo menos 500 mil personas en el mundo, todos los años, sabemos que va a venir, sabemos que es algo que va a pasar y se puede prevenir por vacunación, lo que comentaba después del 2009 con toda esta histeria, yo creía que a partir de la siguiente temporada iba a haber filas de gente pidiendo la vacuna, en el momento que sale la vacuna al mercado es así como por favor pónmela, o sea, ¿dónde está? y no, o sea, 2009, todo el mundo se quería vacunar urgentemente con la H1N1, 2010 tuvimos una cobertura de vacunación en la población que se tiene que vacunar del 20%, así nomás y de la que no se tiene que vacunar imagínense, entonces realmente es impactante porque aún con todo esto que pasó en México, tú dirías México se va a formar, ¿no? Entonces, bueno, la primera es no es un resfriado común, puede matarte, o sea, el 80% de los niños que murieron ahorita en Estados Unidos eran niños sanos, niños sanos, o sea, 10 años, niños sanos, no vacunados claramente. Estas son las efectividades desde el 2004, la temporada 2004 hasta la fecha, se analizan las efectividades de la vacuna. Ustedes saben que la vacuna se decide según lo que está circulando en la temporada pasada, de todos los hemisferios norte hacen un análisis de qué va a circular en el hemisferio norte este año y todos los hemisferios sur hacen el análisis para qué va a circular en el hemisferio sur y la efectividad mayor es si le atino, o sea, si le atino a la cepa, la efectividad puede ser alta, si no le atino a la cepa, la efectividad puede ser baja. ¿Cómo se miden las efectividades? Esta es nuestra, aquí tengo, doctora, gracias. Esta es la efectividad de este año, ahorita vamos a ver con más detalle si pueden ver esta barra, pues sí, claramente está más baja que la pasada, pero vean 2014 y 2015, ¿ustedes se acuerdan que en 2014 y 2015 hayamos tenido algún problema con influenza? No, tenía 10% de efectividad, o sea, realmente el 10% de efectividad seguramente la cepa fue muy poco virulenta y no hubo mayor problema, pero vean las efectividades, es una de las vacunas en las que no sabemos la efectividad hasta que acaba la temporada, porque el análisis de efectividad se hace en febrero, siempre el CDC, el análisis de efectividad, nunca lo hace antes, este 10% que salió en Australia y el 17% que salió en Canadá fueron supuestos de algunos centros de Canadá y de Australia, pero la efectividad se hace en el CDC en febrero, que la reportaron el lunes o martes que la vamos a ver, entonces no sabemos qué tan efectiva va a ser hasta que es febrero. ¿Cómo se mide la efectividad? Esta efectividad del 36% es me vacuné y tuve una enfermedad tipo influenza, eso es el 36%, la mayoría de las veces va a ser negativo, porque si me vacuno y me da una enfermedad tipo influenza, tengo una probabilidad del 80% de que no sea positiva la prueba por la carga viral que tengo. Entonces, esa es la efectividad que siempre se reporta, me vacuno y tengo una enfermedad tipo influenza, lo previno en el 36%. La siguiente efectividad es me vacuno, tengo una enfermedad tipo influenza y llego al hospital, esa fue aproximadamente el 45%, a urgencias y me mandan a mi casa. Me vacuno, tengo una enfermedad tipo influenza positiva o negativa y llego a hospitalización, esa fue del 60%. Me vacuno, me enfermo y llego a terapia intensiva, ese es del 76%. Me vacuno, me enfermo y me muero, ese es del 85%. Entonces, ¿me tengo que vacunar? Pues sí, ¿me puedo enfermar? Claro, más de la mitad de los que se vacunaron se pueden enfermar, por supuesto, pero el 85% de las muertes se previenen con la vacuna, tenga la efectividad que tenga. Y además, no voy a saber si tengo una cepa pandémica hasta que está la pandemia. O sea, yo no voy a saber qué año es pandemia. Realmente es, o sea, si ustedes lo ven, es una historia de terror porque todos los octubres podemos tener una historia de terror porque no sabemos si va a haber una cepa pandémica. ¿Qué hace una cepa pandémica? ¿Qué pasó con 2009? Era un pedazo de una bobina, un pedazo de una aviar y un pedazo de una humana. Entonces, este arreglo genético hizo una cepa que nadie reconocía porque era completamente nueva. Lo bueno que tuvo es que no era tan mortífera. O sea, sí tuvo esta capacidad de infectar una especie que no infectaba antes, entonces no la conocíamos, pero no era la virulencia de 1918. Entonces, en 2009 H1N1 fue pandémica. A partir de la temporada de 2010 estás tan estacional como cualquier otra. Entonces, esto que dicen no, es que si me da la estacional no importa. Pues puede ser la misma H1N1 del 2009 que mató embarazadas como pajaritos, porque es exactamente la misma cepa o mató obesos como pajaritos. Tenía una virulencia específica para ciertos grupos que en ese momento aprendimos. Pero esa historia de terror no la sabemos hasta que estamos en la temporada de influenza. Lo podemos prevenir con la vacunación. Seguramente si tenemos una cepa pandémica no vamos a tener una efectividad mucho más baja, claramente. O sea, vean la efectividad de, ¿dónde está 2009? Esta fue para la efectividad para la estacional. Pero la efectividad para la pandémica fue muy parecida a estas dos. Claramente podría no prevenir la enfermedad, pero claramente podría prevenir las complicaciones de la enfermedad. Y no lo vamos a saber hasta que estamos ahí. Entonces, no es una simple gripa y realmente es como estar esperando cómo se comporta la influenza durante la temporada para entenderla. Entonces, estas son las efectividades del 2017-2018. Es el reporte de la CDC. Aquí está el PDF si lo quieren buscar. Es para influenza A y B. la eficacia fue del 36% para prevenir enfermedad tipo influenza. Para AH3N2, que es el 69% de los aislamientos en Estados Unidos y México, es del 25%. Para influenza B es del 42% para ambas, aun cuando solamente incluye la cepa Victoria y la que está circulando es Yamagata. para ambas fue 45%, 42%, perdón, y para H1N1 esta temporada fue el 67%. La mayoría de las veces cuando estamos compitiendo con H1N1, H3N2, hay mucho más muertes por H1N1 que por H3N2. En este año las muertes han sido en su mayoría por H3N2. En gente, el 80% de las muertes no estaban vacunados. Entonces, la eficacia para H1N1 fue un poquito mayor y por eso podría también explicarse por qué no ha habido tantas muertes por H1N1 como en los años pasados cuando circula. Entonces, aquí están las efectividades, cuando me vacuno y me enfermo, pues sí, la efectividad puede ser la posibilidad de enfermarme puede ser más alta, pero si me vacuno, la posibilidad de que me muera disminuye menos del 20%. Entonces, realmente es, ¿sirve la vacuna? Pues depende de la temporada. ¿Qué tanto sirve? Depende de la temporada, pero claramente impacta en la cronicidad y las complicaciones. Otro dato muy importante de la influenza hay enfermedades que se les llaman catastróficas. ¿Qué quiere decir esto? Que si me da una de estas enfermedades, después de que tengo esta enfermedad, mi calidad de vida baja por lo menos 25% o más según como se miden los puntajes de calidad de vida. Eso es una enfermedad catastrófica. Las enfermedades catastróficas son infarto agudo del miocardio, EBC, por mencionar algunas y la única que es prevenible por vacunación es neumonía por influencia. Entonces, así de impactante es la influenza y así de importante es la vacunación. ¿Qué otra cosa pasa con la vacuna de influenza? ¿Alguien que se haya puesto la vacuna de influenza aquí le ha dado influenza después de que se vacunó días después y dice me vacuné y me enfermé? Levanten la mano ¿Quién tiene la vacuna de influenza en este lugar? Y los que no lo tienen me podrían platicar ¿Por qué? Esa es una fantástica respuesta. Esa es una fantástica respuesta. Ahorita le voy a explicar por qué. De hecho, esta vacuna es fantástica para explicar eso porque es la única que lo permite. La posibilidad de que la influenza me produzca un Guillain-Barré es de 200 veces más que la posibilidad de que la vacuna me produzca Guillain-Barré. Entonces, si yo me expuse a influenza ayer y no estoy vacunada y voy en la histeria seguramente a todos ustedes les pasa que ahorita que están los brotes en la escuela por favor, vacune a mi hijo porque ayer. Entonces, llegan a la histeria del brote le tienes que explicar si tu hijo es vulnerable o si tú eres vulnerable y te expusiste ayer mañana puede estar gravísimo porque claramente para que la vacuna sirva tiene dos semanas. Entonces, todos estos eventos temporalmente asociados a la vacunación claro que impactan. Si yo me puse la vacuna y una semana después tengo Guillain-Barré con influenza lo más probable es que no haya sido la vacuna y haya sido una enfermedad tipo influenza que tiene 200% veces más probabilidades de generar Guillain-Barré que la vacuna. Y lo digo con esta vacuna que es fantástico explicarlo con esta vacuna porque es una de las enfermedades que más Guillain-Barré produce. Difícilmente lo podemos explicar con un VPH por ejemplo que si se asocia temporalmente a la vacunación puede haber una discusión más importante. Pero así son las estadísticas. Realmente las asociaciones temporales y lo vamos a ver ahorita con Pertusis son muy importantes para hacer los mitos y es nuestra chamba desmitificarlos. La vacuna es completamente imposible que me produzca la enfermedad porque en México no hay vacunas de virus completos. En México nunca ha habido la vacuna de virus vivos intranasales. Nunca. Y desde el año pasado no la están aplicando en ninguna parte porque no ha sido lo efectiva que debería de ser. Entonces no hay manera biológicamente es imposible que genere la enfermedad. Los efectos secundarios sí dicen las precauciones para todas las vacunas dicen si tu virus está contraindicada en alguien que sea que tenga una alergia a los contenidos a lo que tiene la vacuna. Yo lo siempre digo es así como ¿quién sabe aquí qué trae una vacuna además de los pedazos de virus? ¿Alguien sabe si es alérgico a la vacuna de no sé de TDAP? ¿Saben cuáles son las partículas que están además de los pedazos de las bacterias? Nadie sabe incluso los médicos no sabemos en qué está diluido. Entonces yo no voy a saber si tengo alergia hasta que me la ponen y hago algo de alergia. Entonces siempre es si tuviste un cuadro alérgico moderado grave en la vacuna previa no te la apliques. Es la única contraindicación. Todas las demás son precauciones e incluso la precaución dice si tuviste un Guillain-Barré en los seis meses posteriores pregúntale a tu médico que claramente si el médico está con una vacuna de influenza yo lo que diría como infectóloga pediatra a ese paciente es claro que te la pongo ¿por qué? Porque te puede dar otra influenza y te puede dar una recaída ¿no? Porque no está temporal o sea no hay causalidad para Guillain-Barré para ninguna vacuna en el mundo ninguna o sea todos los estudios de seguridad han descartado esta asociación para todos y cada una de las vacunas toda la información científica lo desmitifican claramente existe existe el temor o sea si yo tuve un Guillain-Barré y está temporalmente asociado por supuesto que voy a tener el temor pero claramente no hay una asociación científica que vale el no vacunar entonces sí por eso hay tantos mitos de la vacunación claramente las vacunas causan autismo alguien bueno la historia del autismo es otra historia de terror yo siempre he dicho que este señor debería estar en la cárcel porque ha causado muchas muertes y ha causado mucho impacto en la vacunación mundial o sea es la persona que más impacto ha causado en la prevención de enfermedades realmente debería estar en la cárcel y lo digo porque hubo un periódico en donde decían el señor la señora están divorciando dos papás y lo que dijo el juez es la señora tiene que ir a la cárcel por no vacunar a sus hijos entonces yo dije sí, claro muy bien pero bueno la historia era que la señora tenía que ir a la cárcel no por no vacunarlo sino porque habían quedado el juez el esposo y la ex esposa en que esa era una de las indicaciones para dejarle a los hijos es que los vacunara y ella no los quiso vacunar y entonces es como si no los hubiera dado de comer y entonces iba a ir a la cárcel pero no era la vacunación per se pero a mí me parece o sea es como si trajeras a tu hijo sin cinturón de seguridad y vas y te estampas en la carretera si se muere alguien que no trae cinturón de seguridad y tú te estampas vas a la cárcel claramente vas a la cárcel entonces es exactamente lo mismo no tienes una medida preventiva y te mueres porque tu mamá o quien haya decidido no te quiso poner la medida preventiva pues deberías ir a la cárcel pero bueno eso es completamente debatible y no es el tema entonces bueno ¿qué pasó con el autismo? hubo una publicación en el Lancet de un señor creo que por aquí aparece su nombre en donde definía describía describía la evidencia de que había partículas vacunales virales en el intestino de los niños con autismo que había sido secundario a una inflamación intestinal generación de neurotransmisores y autismo entonces temporalmente eran niños entre dos años y cinco años en donde hay dos refuerzos de vacuna en donde claramente si le haces una biopsia al intestino hay partículas virales ¿por qué? porque es un virus vivo y hace una viremia y entonces va y se monta en las placas de de peyer etcétera y entonces lo encuentras entonces hizo esta asociación en 1998 el Lancet ¿quién ha leído el Lancet de aquí? todos claramente es una revista de muy alto impacto si hubiera salido en patito.com pues no hubiera hecho tanta pero era el Lancet o sea el Lancet era en ese momento y hasta la actualidad una de las revistas con mayor impacto luego declaró o sea cuando trataron de lógicamente cuando hay algo así de impactante con una medida tan importante pues claramente se tienen que hacer estudios para corroborar esa hipótesis entonces se hicieron muchos estudios más de realmente más de mil estudios tratando de ver esta hipótesis y el ninguno encontraron esta asociación entonces cuando van le dicen mira tus resultados no son ciertos porque los estudios de todos estos investigadores no dieron los mismos resultados entonces declara que tenía múltiples conflictos de interés manipulación de evidencia y había roto muchos códigos pero vean las fechas el Lancet una vez que se hicieron todos estos estudios se retracta parcialmente en 2004 vean todo el tiempo que le llevó al Lancet para retractarse todo el tiempo que llevaron estos estudios para decir eso no es cierto y mientras tanto todo el impacto que tuvo en la opinión pública y todo el impacto que tuvo mediático y todo el impacto que tuvo el médico porque si a mí el Lancet me dice la vacuna causa de autismo y me enseña una publicación de Lancet pues claramente va a convencer a muchos y hasta el 2010 le retiran la licencia a este señor y sacan el artículo de Lancet y el Lancet se disculpa por haberse tardado tanto pero ya hizo todo este tiempo de daño y entonces todo esto historia la saben muy pocas personas entonces el autor se retiró está de licencia bueno le quitaron la licencia vive en su casa muy tranquilamente fue ampliamente difundido en todo el mundo claramente bajaron las coberturas y bueno ha causado un daño permanente a la vacunación es uno de los mitos más grandes aquí se lo una de las de los mitos también asociados con este artículo era el timero sal y la vacuna han oído hablar de las superfoods actualmente este calé que es como una lechuga que sabe horrible pero es una superfood y entonces ahorita todo el mundo se la come bueno una hoja de calé tiene 100 veces más timerosal que un dispositivo multidosis de influenza una hojita de calé entonces así de impactante fue entonces aquí está el estudio que se retractó y esta fue la publicación de Lancet y los casos de sarampión en Reino Unido entonces bueno actualmente todo lo que dice el Instituto de Medicina todas las asociaciones de vacunología la cantidad de evidencia favorece el rechazo de la asociación causal entre vacuna triple viral y aquellas que contienen timerosal con autismo y esa hipótesis generada por mecanismo biológico hasta el momento es meramente teórica o sea realmente no hay ninguna evidencia que esto sea cierto qué pasa con la asociación temporal la vacuna por ejemplo la de DPT fue la que se asoció a casos de síndrome de muerte súbita entonces bueno primero para yo saber si eso ese efecto adverso asociado temporalmente a la vacunación es por la vacuna primero tengo que ver cuánto tiempo es el que pasó de que la vacuné a qué pasó aproximadamente la vigilancia son 30 días qué tan fuerte es la asociación esto quiere decir cuántos casos hay relacionados a la aplicación y la asociación es biológicamente pausible realmente este virus puede producir eso este pedazo de virus puede producir eso la observación es consistente pasa en todo el mundo pasa todo el tiempo pasa cada vez que la aplico y existe relación con la dosis mientras más dosis más casos y aquí vemos la asociación por ejemplo aquí fue la introducción en 1966 la introducción de PT con células completas aquí hubo una indicación por la asociación americana de pediatría de que los niños en 1975 tenían que dormir boca abajo que era la mejor manera de proteger la vía aérea de los niños era que durmieran boca abajo unos años después y aquí vemos cómo se dispara la recomendación la frecuencia de síndrome de muerte súbita y vemos que claramente temporalmente son unos años los que separan la vacunación a la indicación de duérmelos boca abajo en el momento que yo digo en 1990 duérmelos boca arriba vean cómo se disminuye el síndrome de muerte súbita pero esta asociación tan cercana claramente impactó en la vacunación de DPT celular ¿no? ¿por qué? porque si yo estoy vacunando a un niño de dos meses con DPT y se muere al día siguiente porque lo dormí boca arriba no boca abajo pues claramente la vacuna es el monstruo es el diablo ¿no? porque ayer estaba perfecto lo vacuné y se murió ¿no? pero hay muchas situaciones relacionadas alrededor de esos padecimientos que claramente pueden confundirse con la vacunación entonces bueno el impacto de la vacunación con excepción del agua potable ninguna otra medicina o tratamiento ha tenido tal impacto en la reducción de la mortalidad claramente hay decremento de la mortalidad tiene una carga financiera muy importante en la disminución morbilidad mejora la productividad influenza es una de las que más impacto tiene en 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 el presupuesto público ¿no? o sea el ausentismo el ausentismo que genera influenza es exactamente el mismo que el ausentismo que generan la mater el ausentismo por maternidad ¿no? y esto es realmente impactante hasta hoy se logró la erradicación de viruela con lo que se ha prevenido más de 40 millones de muertes cada año la vacunación evita 3 millones de muertes y la vacuna contra influencias asocia a reducción de 70 a 80% de muerte en adultos mayores el 85% de nuestras muertes es en adultos mayores ¿no? entonces claramente vacunar a nuestros adultos mayores es importante y aquí vemos cuál es el porcentaje de disminución de casos de la vacunación por sarampión estas de aquí son los casos actuales entonces este sarampión es difteria sarampión pamperas pertussis ¿no? entonces podemos ver claramente una reducción muy aparatosa en todas las enfermedades prevenibles por vacunación y esta es la mortalidad de hecho cuando se determinó que el virus de BPH era el causante del cáncer cervicoterino esa fue una gran noticia porque en el momento que tú sabes que es una bacteria un virus un patógeno tienes la posibilidad de la vacuna que te salga o no salga como ha pasado con VIH que son 40 años de investigación y todavía no podemos tener una vacuna pues la verdad es que mala suerte porque VIH nos ha costado mucho trabajo pero en el momento que sabes que es una bacteria virus o parásito dices fantástico porque tiene un antibiótico o tiene una vacuna entonces eso es lo que pasó con BPH aquí tenemos por ejemplo los casos de meningitis como ha impactado la vacunación aquí tenemos los casos confirmados de meningitis C y cuando se vacunan como ha bajado aquí es la verde es cuando se incluyó la vacuna de meningitis C como realmente hay un impacto completamente visible entonces como sé que ahorro con una vacuna según el Banco Mundial las intervenciones de salud que son costo efectivas son si compran un año de vida saludable por menos del producto interno bruto por persona la mayoría de las vacunas cuestan menos de 50 dólares por año de vida saludable que es menos del producto interno bruto y la erradicación global de viruela ha ahorrado nada más 1.3 mil millones de dólares de tratamientos y prevenciones cuánto me ahorro por cada dólar gastado en triple viral me ahorro 21 en DPT 24 y en HIV ahorro hemófilos de influenza entonces claramente hay un impacto social económico y clínico esta es la distribución de polio antes de la vacunación masiva endémico nosotros éramos endémicos en 1988 de hecho yo tengo una maestra en pediatría con secuelas de polio en donde tenemos prácticamente la mayoría del mundo pintado de gris y esto es ahora 2013 después de la vacunación tenemos prácticamente todo el mundo pintado de verde tenemos algunos clústeres en donde la vacunación todavía no ha impactado ¿cómo impacta? o sea ¿qué importancia tenemos nosotros para desmitificar esto? por suerte en México el 95% de nuestros pacientes están aquí ¿qué significa esta gráfica? esta gráfica también está recientemente publicada es cómo se comporta la población la mayoría de nuestra población es llegan a los 6 meses es este niño que le toca influenza le toca neumococo le toca penta le toca hexa y le toca rota le tocan 5 vacunas y llega la mamá póngale todas no mire no me explique usted póngale todas es que son póngale todas esto después llegan ya sé que me tocan un chorro pero rapidito porque se le pasa rápido el dolor o sea ya le está claramente está más informado de que le tocan muchas pero son importantes después acepta cautelosamente ya sé que le tocan ya sé que le tocan un chorro y le toca influenza pero a ver platíqueme de esa porque como que no estoy convencida pero le platicas y se convence esta es nuestra mayoría de la población en este momento pero después está el que llega no la de influenza no se la vas a poner no, no, no no quiero la de influenza no no, pero mira no, no tal vez en el siguiente porque son muchos piquetes entonces ya son esquemas tardíos selectivos entonces pones el resto pero si lo estás tratando de convencer lo convences y le pones la de influenza en la siguiente consulta y luego bueno las dudas importantes influenza y BPH son las principales que tienen estas dudas importantes y pueden generar esquemas tardíos pero logras convencerlos y luego está este 2% de la población que no van a decir que sí nunca y lo que te dice esta publicación es con esos no pierdas el tiempo los antivacunas por religión por filosofía no hay manera de convencerlos pero por suerte en el mundo son al menos del 2% pero por desgracia están creciendo entonces bueno aquí están aceptación estos pacientes las vacunas son una gran idea yo no confío en las vacunas que son cómo se comportan y cuáles son los puntos de inflexión en cada uno de estos escalones de la pirámide la percepción actual de las vacunas basadas principalmente en los riesgos historias acerca de efectos adversos alguien de aquí ustedes han visto un sarampión vieron una meningitis bueno sí no por eso por eso voltea a ver a los estudiantes doctora no o sea porque ni yo vi sarampión pues o sea las manchas de coplin claramente las vi en fotos nunca vi una mancha de coplin a mí ya no me tocaron meningitis por hemófilos influenza ni una sola o sea ya estoy vieja no me tocó ni una sola meningitis por hemófilos influenza entonces pues a mí ya no me preocupa hemófilos influenza o sea a mí me llega una meningitis y ya no pienso en hemófilos influenza ya no se me ocurre pensar en hemófilos influenza ¿no? ya si tengo un poquito más de conocimiento entonces dijo bueno qué tal está el esquema ya completó sus tres dosis primarias no no sé qué mejor si lo cubro mientras veo ¿no? pero no me preocupa no me preocupa el sarampión claramente no me preocupa en México el sarampión ahorita tuvimos brote de parotiditis yo no había visto una parotiditis y tuvimos brote de parotiditis entonces claramente si ya se me olvidaron lo catastrófico de las enfermedades pues por supuesto que ya no pienso en ellas y entonces empieza a disminuir mi necesidad de vacunación empieza porque muchas veces te van a preguntar híjole ya sé que le tocan cinco piquetes pero dígame cuál es más importante ¿no? ¿cuál le pongo primero? o sea así como pues tú decide ¿qué quieres? cuidarle una diarrea cuidarle una meningitis cuidarle una encefalitis cuidarle una neumonía tú dime cuál es menos importante ¿no? entonces pues ya o sea finalmente pues le tocan las cinco y protegen las cinco porque es muy importante las oportunidades perdidas si te llega un adolescente que le faltan cinco no se te va del consultorio hasta que completes porque para que regrese un adolescente a la consulta ¿no? entonces si yo tengo unas coberturas tan altas por supuesto que olvido los efectos adversos de esas enfermedades entonces se discuten muy rara vez lo maravilloso que son las vacunas porque ya no veo las enfermedades pero lo que sí se puede discutir ampliamente en redes sociales y en medios de todo tipo son los efectos adversos ¿no? entonces cualquier efecto adverso que pueda presentarse asociado a la vacunación como intususcepción incluso con la vacuna vieja de rotavirus si se hubiera dejado esa vacuna vieja de rotavirus hubiéramos prevenido mucho más muertes de todo el tiempo que pasó para una nueva vacuna de rotavirus incluso con la intususcepción que causaba ¿no? entonces riesgo-beneficio ¿no? entonces bueno nuestra chamba es educar al público o sea yo no sé por ejemplo yo ahorita le dije a mi familia que su regalo de navidad va a ser la vacuna de influenza ¿por qué? porque mi papá no se vacunó porque mis hermanas adolescentes no se vacunaron y les dio influenza y los estuve molestando desde octubre que salió ya se van a vacunar ya se van a vacunar pero eso sí me hablan para decirme oye tengo influenza que me tomo ¿no? entonces yo ya les dije su regalo de navidad no son aretes no es un suéter no es una cartera es su dosis de influenza y digan que les fue bien nada más ¿no? porque son otras prioridades o sea mi papá es economista y mi papá quiere nada más que termine el nafta ¿no? o sea que ya terminen de hablar del nafta para ver que sigue con la economía del país no está pensando en vacunarse esa es nuestra chamba claramente tenemos tenemos que decirle a los pacientes que ellos son responsables de su salud y su enfermedad y tenemos que empoderarnos pero mientras nosotros no les digamos cuáles son la manera de empoderarse pues no tienen por qué saberlo yo hace poco tuve un paciente premortem por una hepatitis B aguda salió se lo convirtió hombre que tiene sexo con hombres y ya cuando me fue a ver a la consulta me dice es que si alguien en mis 45 años me hubiera dicho que existía una vacuna para prevenirlo me la hubiera puesto pero le fallamos durante 45 años de que seguramente veo más de un médico y nunca le dijimos hay una vacuna de hepatitis B póntela porque además eres hombre que tiene sexo con hombres entonces claramente esta es nuestra chamba entonces bueno aquí los médicos tienen un rol importante si yo informo de los riesgos de la vacuna es incluso más factible que se vacunen si yo le digo no, no te va a pasar nada póntela y se la ponen bueno, nunca más va a confiar en ti nunca más va a confiar en una vacuna ¿por qué? porque si le tengo que decir que le duele si le tengo que decir que le va a doler dos días si le tengo que decir que se puede tener una varicela like en una semana porque le tengo que explicar exactamente cuáles son los efectos adversos que puede presentar porque si yo le digo no, no te va a pasar nada finalmente es un biológico puede tener efectos adversos puede estar somnoliento puede estar irritable puede tener náuseas puede tener vómito puede doler la cabeza claro que sí si no se los digo incluso es menos hay menos convencidos de la vacunación información de los beneficios claramente le tengo que hacer los beneficios aquí es porcentajes que terminan esquemas si saben acerca de los riesgos lo terminan más si saben acerca de los beneficios si confían en nosotros si tienen suficiente tiempo para hacer preguntas y el tratamiento respetuoso por parte del médico antes era así como te la pones porque yo digo y los pacientes decían bueno pues es el doctor que me la ponga no, actualmente eso ya no funciona entonces bueno cómo podemos los médicos informarnos bien acerca de las vacunas realmente cuál es el impacto que tienen tanto en efectos adversos como en beneficios proveer información confiable ganarse la confianza utilizando un lenguaje sencillo no sé si a ustedes les pasa pero muchas veces yo he escuchado gente es que fui con el médico y no entendí nada entonces llega así como mi abuelita oye me dijo que tal y tal cosa y no sé qué entonces ya le empiezo a explicar no pues es que eso no lo entendí entonces realmente se tienen que ir sin dudas la edad que tenga se tienen que ir sin dudas reforzar el entendimiento de los beneficios tienen la responsabilidad de incrementar o sea nosotros tenemos la responsabilidad de que sepan todo el mundo que las vacunas son importantes y esta es una de las caricaturas que más me gustan porque claramente en la época del UCI todo hacían mucho ejercicio eran super fits todo era orgánico absolutamente todo era orgánico no tenían timerosal por ningún lado y ninguno pasaba de los 30 años entonces claramente toda esta vida saludable la tenemos que llevar todos tenemos que hacer ejercicio tenemos que comer sanamente orgánico la verdad es que yo no soy nada orgánica ni vegana ni nada de eso pero bueno quien quiera sí tenemos que comer saludablemente hacer mucho ejercicio pero claramente eso no es todo lo que tenemos que hacer para llegar más allá de los 30 años bueno una de las cosas también importantes es farmacovigilancia ¿por qué México no tenemos eficacias de vacuna de influenza? porque si nos han llegado quejas de que los vacuné y se me enfermaron mis pacientes eso no debería de ser una queja es una manera para todas las vacunas es lo vacuné y se me enfermó de sarampión lo vacuné y se me enfermó de parisela lo vacuné no o sea no temporalmente asociado yo debería yo médico vacunadores si pongo una vacuna de varicela las dos dosis y ese niño me llega con varicela a ver cofepris la vacuna X le puse dos dosis y me llegó una varicela entonces eso es muy importante para la efectividad de la vacuna o sea los datos de vida real son muy importantes para que yo tenga datos reales de la efectividad de la vacuna y eso es lo que pasa en Estados Unidos ¿cómo sacan la efectividad? tienen 100 centros obligados a decir lo vacuné y se me enfermó lo vacuné lo hospitalicé lo vacuné se fue a terapia intensiva y lo vacuné y se me murió 100 centros en Estados Unidos entonces por eso salen las eficacias ¿de acuerdo? cosa que no tenemos en México porque lo que sí pasa es lo vacuné y se me enfermó y tu vacuna es una porquería y no sirve ¿no? todas las vacunas de influenza son exactamente iguales de cualquier laboratorio son exactamente iguales tienen las mismas cepas porque la OMS dice que cepas se van a poner entonces las vacunas sano figlaxo fluvloc la que sea tiene exactamente las mismas cepas y la efectividad es exactamente la misma para todas lo que cambia es la trivalencia o la tetravalencia a las vacunas listo no sé si tengan alguna duda o comentario gracias aplausos aplausos gracias